¡Yay! ¿Qué pasa, amigas? Bienvenidos a la episodio número 4 de este Wildflow Day. ¡Dení! ¡Están en el orden! ¡Como estáis! ¡Madre mía! Nos quedamos aquí en el anterior episodio. No sé si lo recordáis. Me dio flojera hablar por el simple hecho de que llevaba como bastante horas. O sea, era bastante tarde. Eran como las 3 de la tarde o algo así. Bueno, o sea, no, las 3 de la noche. En rollo las 2 o algo así. ¿Qué es esto? ¡Eh! 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 ¡Que me ataca! ¡Es para doble! ¿Lo voy a frenar? ¡Hostia! ¡Pero tiene un montón de vida, eh! ¡No! ¡Es que me ataca! ¡Uah! ¡Vale! Es que ve ahí. ¡Puedo creer! ¡Ya empezamos pillando! ¡Pero qué es esto! Siempre que juegas este juego empiezo pillando, tío. No es que no estoy hecho aún un Jedi, ¿eh? Soy un Padawan. Soy un Padawan. A ver, mientras no me pase como me pasó la última vez en directo jugando al Marvel Avengers, de Hull contra Abominación, que estuve como 30 kills, pues yo por mí bien. ¡Ah! ¡What! ¡He puesto la pelota en su sitio! ¡Ah! ¡Se me ha subido aquí! Va, increíble. O sea, tenía que poner la pelota en su sitio. Vale, ya está. Ahora sí, ya. Así que subimos. Bueno, ese bicho lo dejamos ahí vivo. Porque es... ¡Oh! 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 Bueno, yo, ¿sabes? En plan... Claro, vamos a iluminar aquí. ¡Ojo que no! ¡Que nos tiramos! ¡Uah! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero qué es esto? Vale, vale. Tengo que saltar a la pared y correr. ¡Corre, amigos! ¡Corre! ¡No! ¡No he corrido! ¡Sin pensarlo! ¡Uah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, amigos! Eres buenísimo, hijo mío, ¿eh? Voy a abrir esto. A ver. Una espada láser no lo resuelve todo. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea... A ver. Vale, es que hay como un atajo. Vale, esto es un atajo. Me sujetas el gajo y tengo que ir por ahí. Ok. O sea, esto es un atajo. Me cago en la madre que lo parió, tío. A ver, aquí puedes meditar. Vamos, ¿vas a meditar? Regeneramos con la R. Ahí está. Vale, pues sale. Full de vida. Full de vida. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Venga, Camille. ¡Uah! ¡Uah! Más vainas. Más vainas locas. ¡Banalo! ¡No! 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 Vale, ahora peta, ahora peta. Vale. ¡Ah, mira! Y se explotan todas. Vale. Ojo, vale. Muy buena, ¿eh? Ha sido una jugada maestra. ¡Eh! 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 Pero ¿cómo llegó hasta ahí? ¡Dios mío! ¿Cómo le sabes, eh? ¿Cómo le sabes, eh, Foxkun? ¿Cómo le sabes, Foxkun? ¿Cómo le sabes, Foxkun? ¿Cómo le sabes, Foxkun? ¡Ótribil! Ostras, no me lo puedo creer. ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! A ver, vamos a ver qué es lo que son estas cosas A ver Guardián de la tumba Ah, vale, ahora, ahora, ahora sí Vale, qué buena, qué buena, qué buena, vale Vale, con cuidadito, con cuidadito Que Kale pasa por todos lados Se llama Kale, ¿no? Kale, Kale se llama, ¿no? Un personaje, no me acuerdo ya, tío Mira esto Hostias, me disparan cosas Además desbloquea empujón de la fuerza Increíble, vale, esta es la tumba, ¿no? Mira los detalles De esta corteza Los surcos Característicos Solo puede ser un árbol brush De Kashyyyk Hora de llamar a un viejo amigo Si los Cepho Tenían contacto con Kashyyyk Bien puede ser que el jefe Tarfull Lo pueda saber Blanca sí que es donde es Chihuacan Pero ese es el planeta de los... Ah Oh Oh One more camera Happy wheels One more camera Me da uno Tomad por culo No Vaya, yo también me he ido a tomar por culo La verdad O sea, ¿para qué engañaros? No lo puedo creer Vale, bueno, me sirve Vale, creo que es por aquí, ¿no? Por aquí ahora sí que... Vale, si por aquí llego al atajo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Era una puta esencia ¡Era fuerte! Pues no, pues a lo mejor no se rompe eso, ¿eh? A ver, a ver, si la pongo ahí abajo Eso, de ahí abajo no lo había visto ¡Ojo! ¡Eh, no, mira! ¡Se ha abierto esto! ¡Se ha abierto esto! ¡Se ha abierto esto! ¡Increíble! ¡No! Vale Vamos a subir para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vale Mira, aquí tenemos otra esfera Ah, mira, hemos conseguido otra esfera Vale, ya lo entiendo Ah, con esta esfera la enganchamos arriba Y creo que podemos subir a la parte esa de arriba Bueno, a ver si se tira para arriba La verga cósmica Ahí está Vean, la pelota la tengo que tirar y lanzarla ahí arriba, tío Es increíble A ver, aquí puedo subir, ¿no? Vale, y tengo que colocarla allí Y con cuidado porque encima la puedo tirar, ¿sabes? ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha abierto esto y ya está? ¡Ahí está! ¡Qué inteligente soy, coño! ¡Qué inteligente soy! ¡Increíble, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Claro, yo digo Es que esa pared la puedo romper Pero claro, no sabía que era Era al revés O sea, desde atrás Increíble, tío ¡Qué chungo lo hacen! ¡De verdad! O sea, tenía que poner aquí una esfera Como veis Tenía que poner aquí una esfera Tenía que mover la esfera de allí Tirarla hacia arriba Caer ahí arriba Subir eso Para que se rompiera eso Y bueno Vale, se acaba de lanzar What the fuck? ¿Vale? Lo tengo, ¿eh? Ahí está, vale ¿Me subo para arriba, por si acaso? ¿Vale? ¿Vale? Vale, entonces saltar aquí arriba ¿Vale? Vale, y aquí está el ascensor Efectivamente Aquí está el ascensor, amigo ¿Vale? ¿Esta esfera que la tengo que tirar para allá o qué? Vale, me tengo que poner aquí a sube, ¿no? ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me ha subido! ¡Lo que ha costado! ¿Cuánto? ¡Media hora, por lo menos! Vamos a aumentar la vida máxima de Cal Vida máxima aumentada Vale, tengo que subir de arriba Sube de arriba Sube de arriba Vale, vale Medita, 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 medita Medita, medita, medita Medita, ya está Ya está, ya está Uf Vale, vale, vale Uf, uf Descansamos Recuperamos vida La madre que me parió Madre mía Vale A tomar por saco, vale ¡Dios! ¡Dios, que salto! ¡Dios, que salto! ¡Woohoo! Vale, aquí es donde llegué Claro, aquí es donde estuvimos la otra vez Quieres bloquear el atajo de la cuerda ¡Hostia, que susto rubio! Gracias por el follow, bro Vale, corremos, corremos Corremos, corremos ¡Ahí estamos! Vale, perfecto Perfecto ¿Eh? ¿Qué te parió? ¡Qué puta granada, tío! ¡Está, tío, déjame en paz ya! ¡Pero deja! ¿Me ha tirado desde ahí? ¡Vale, corre, 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 corre Creo que volver por aquí también me deja, ¿eh? Bueno, me debería de dejar Sí, es más, me deja por aquí Es más, es un atajo A ver No, me cagué Cojones, ¿a dónde cojones estoy yendo, tío? ¡Estoy flipando! ¡No! O sea, la cuerda se ha bugueado, ¿eh? ¡Oh! Vale, ahí estamos ¿Esto qué era? ¡Ah! Lugas de hielo ¡Qué buen buga horario, eh! A ver si me partes esta, a ver La primero, ¿tú? Bueno, tú no Bueno, sí, tú sí Tú, tú vuela ya, tío Tío, que eres muy pesado No Venga, verga No tengo poder, no tengo poder No tengo poder ¡Ah! ¡Su madre! ¡Su madre! Vuela ya, coño Toma ¡Guau! ¡Qué épica! ¡Qué épico, terrible! Vale, a ver, vamos a ver ¿Dónde podemos atajar? Es que Por aquí Es que, tío, ¿qué cojones? Tío, es que esto es una Esto es muy rando Esto es muy rando Vale, creo que sí Por aquí me acerco, ¿eh? O sea, no, por aquí no Este, por dentro, ¿no? Por dentro, sí Debería curarme estas heridas Deberías de curártelas Sí, sí, sí Vale Corremos Espera Vale Vale Vale, ahora tenemos dos opciones Una es ir por la izquierda Creo que es la mejor Sí, es por la izquierda Hay que ir Sí, 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 sí Es por aquí, ¿eh? Es por aquí Estamos cada vez más cerca De la nave Por fin Ahora sí Ahora sí que estamos cerca De la nave, tío Es que es increíble Lo que me está costando De este O sea, este Este mundo me da asco, ¿eh? Se puede, claro Trepas, cabrón Vigos Madre mía Vigos está ciego Chat Ah, mira, aquí Ah, vale Mira, una Un checkpoint Madre mía Escúchame Pero tú ves normal O sea, ¿veis normal Lo grande que es este mapa, tío? O sea, es este mundo Este planeta, tío Las misiones que hay Todo lo que tienes que hacer Ah, es que What? Qué lagazo Esperad Voy para allá A mí, ya estoy Ya hemos llegado a la nave ¡Ya hemos llegado a la nave! ¡Hostia! ¡Qué pedo! Eh, a ver ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡What the fuck? Encima tenías ganas de más guerra, ¿eh? Que tenías tú en todo Vámonos, vámonos de aquí, por favor No quiero, no quiero, vámonos Vámonos, vámonos Que se acabe ya el episodio este, ¿eh? Por favor, adiós Adiós ¿Kashik? Lo llevas ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste que te agobiabas Estoy mamadísimo No me he muerto No quiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga Y los soldados clon nos traicionaron Mi Padawan y yo reunimos a niños Jedi Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran de mi Padawan De Trila Ella se quedó escondida con los niños Trila Me capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban Y cuántos quedaban Pero sobre todo querían saber sobre Córdoba ¿A dónde había ido? Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal ¿Tu Padawan Sobrevivió? No Por eso no podemos rendirnos No podemos dejar que el sacrificio de los demás Soy hermano Qué bonito Qué bonito Así que bueno Espero que les haya gustado este directo video Y nos vemos En próximos Darle like Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!